Hola, hola, buenos días Feliz día mis papitos lindos, papacitos Papacitos lindos Gracias A ver este Papi, vamos a preguntar este ¿Quién es la tarta que está en el escenario? No, creo que no me conocen Susana, 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 Susana del Perú La diva de la tonandada Ya está papi, ya está el equipo Dime papi, si no está Nosotros también tenemos que presentarnos Así como mis amigos Whitmer Wally Mi hermano del alma Mi Milimontes También tenemos que hacer también este show Pobre que te vayas Whitmer, te corto Ya sabes, somos hermanos Ya te sabes Ay mi ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Yes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces no me hables Vamos, ya está Ahora sí Sonidos Sonidos Huancayo Huancayo Cerro de Pasco Tarma Huancabelica Orolla Ayacucho Ya, ya está papi Ya está Dime, dicen o no Listo Ya estamos listos en el escenario, Susana Lo bueno sí es esperar Si o no, Johnny Mi hijito Mi hijo mayor Después de él sigue Mauricio Te quiero, mi hijito mayor Mi ionicito Baila, baila De la puta X Los grandes amigos de Financistas de Víquez Financistas de Víquez Siempre cuando anuncian a Susan Es lleno total pues Vamos papi Ya Y ahora En el escenario Las timbas de la turno entada Susan del Perú Váyanse Váyanse al amor Váyanse a mi casa Donde los amo tanto Felicidad, papito Felicidad He llegado tarde Amanecida ¿A qué hora he llegado? Perdón Así sea voy a cantar bien Vamos Pabrito de los Andes Para Nati, Paola Vuela Clinton Y saben cuál me ha hecho más famosa Susan Que me digan borracho Así que sígueme diciendo Es como artista Le dicen Como se hace celulítica A mí me hace más famosa A mí me hace más famosa ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡La tinta de la tinta! ¡Un sueño de Perú! ¡Gracias! ¡Y seguiré siendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y al deseo los abrazos! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día papacitos lindos! ¿Y saben qué les voy a decir a los papitos lindos? ¡Ándense a la... ¡Ándense a la cantina! ¡A la cantina! ¡Sáquenme más cervecitas! ¡A la familia Barreto! ¡Un cariño muy especial para ellos que hoy están con nosotros! ¡Oye, Robert en el centro! ¡Maraclito! ¡Ustedes me sacan más chiquita! ¡Se fregaron! ¡Vayan abajo y firmenme de abajo! ¡Carajo! ¡Vamos Nati! ¡Paola! ¡Lindo! ¡Este recuerdo! 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 ¡Feliz Día Papito Fundo! ¡El Segundo Marciusas de Perú! ¡Llora! ¡Feliz Día Papito Fundo! ¡Feliz Aniversario! ¡Fueños del Perú! ¡Llora! ¡Llora! ¡Feliz Día Papito Fundo! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Que se sientan los aplausos, el cariño del público. Fuertes los aplausos a la nuestra tiba de la turantada, Susan del Perú. Papi, las cervecitas, arriba la cerveza. Mamá, ¿dónde está mi bebé? Susan y nadie nos dice salud. Salud, papi. Y hoy está la familia Paita. Para la gente estar maravilla en Perla de los Andes. Vamos a lanzar primicias, papi, primicias. Olvidamos todo y empecemos de nuevo. Letras de mi compositora más joven del Perú. ¿Quién es mi compositora más joven? No me acuerdo. ¿Quién es mi compositora? Carmín. Ese. Mejor no te responde. Lo metemos presa. Baratona. Zagarías. Ay, no sé qué va a pasar con mi vida. Ay, no sé qué va a pasar con mi vida. Ay, no sé qué va a pasar con mi vida. Ay, no sé qué va a pasar con mi vida. ¡Gracias! 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 ¡No fuiste! ¡No fuiste si no dejaste! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Vamos a llamar al escenario, señor Tito! ¡Mita Roja, papá de Susa, del Perú! ¡Al escenario! ¡Sí! ¡No fuiste si no dejaste! ¡Ay! Hoy como el juicio me arabá Hoy como el juicio me arabá Hoy como el juicio me arabá Amor distress Amor Amor De las humanitas Soy la diva de las humanitas Bueno Bueno, me contrataron por media hora, ahora ya me voy. ¡Ah, ya! No, si no, recién yo les voy a invitar, carajo. Mamá, cómprame una caja de cerveza para mi orquesta. De mi parte, papá. Mamá, papá, mamita, cómprame una caja de cerveza para mi orquesta. Papito lindo, mamita, una caja de cerveza para mi orquesta. Ella es mi mamá, de cristal, cristal helada, helada. Y él es mi papito, mi mamá, mi papá. Igualito. Para la familia Quintanilla, la gente está en Maravilla Perla de los Andes. Él y Chagua, no la sacarían. Situ vida con los inyección. Quintanilla, la gente está en Maravilla Perla de los Andes. Quintanilla, la gente está en Maravilla Perla de los Andes. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Síntalo! ¡Viva lo que digan! ¡Es la titula de la tunantara! ¡Obvio, obvio, obvio, obvio! ¡Ruso del Perú! A ver, si te hubiera... ¡Va fuerte, va fuerte! ¡Viva lo que digan! ¡Viva lo que digan! ¡Sin esconder en usted la gente! ¡Cállate! ¡Prefiero el peor de todos! ¡A ver, si te hubiera... ¡A dejar de... ¡Todo mi cariño ya te perderé! ¡Soy yo, por lo que digan! ¡Vamos! ¡Echarle el sol, echarle el sol! ¡A ver, si te hubiera... ¡A ver, si te hubiera... ¡A ver, si te hubiera... ¿Dónde estás Lito? ¿Dónde estás Lito? ¡Arriba, arriba! ¡Financistas! ¡Financistas de Vique! ¡Ay Jadito Lito te quiero muy! ¡Ay Jadito Lito! ¡Mi hijadito Lito te quiero por mil millones! ¡Financistas de Vique! ¡Te adoro! ¡Tu amigo ni que decir mi guapo! ¡No le mientas Susa por favor! ¡Dorma! ¿Dónde están mis armeños? ¡Mi bella perla de los Andes! ¡Carachos! ¡Eres más feo! ¡Eres más feo! ¡Iluso soy! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy la diva! ¡Así tienen que nacer para que sean como yo! ¡Ja, ja, ja! Y seguimos con la Argueza de los Alegres de Juan Cayo de Teófilo Gamarra al Monacíne! ¡Papi! ¡Corta, papi! ¡Me han dicho ilusa! ¡Qué mierda! ¡Seré ilusa! ¡Pero soy la diva! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que canten como yo tienen que volver a nacer, pues! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Muchas fotos de secuestra! ¡La gente de Puno! ¡Muchas fotos de secuestra! ¡Muchas fotos de secuestra! ¡Suscríbete! ¡Muchas fotos de secuestra! ¡Muchas fotos de secuestra! Si ya no tienen a su papá a su lado No llores, no llores La familia Aso Conoce son y me canes Si ya no tienen a su papá No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores Si ya no están la persona que más amaron Se fue porque vio una vieja de tu noche en el cielo Ya no llores Oye, Robert, a ver qué nací ¡Jurio! Se fue porque vio una vieja de calma Se fue porque vio una vieja de tu noche en el cielo Yo me salvé Y le dije adiós Seguí que se fue el amor de mi vida Y sabes que me respondió Carmín Me dijo no es sueño, Susan Se fue Ya nunca más va a volver a ti Sentimiento Y ahí están los amigos de Financistas de Víquez Hoy con Susan del Perú No me firmen porque mis lágrimas nadie tiene que pagar Ni nadie tiene que cobrar Y continuamos en el escenario Con la gran orguesa alegre A mí me contrataron para tres temas Mentira ¿Dónde están los que están cumpliendo aniversario? ¿Ustedes son genios? ¿Dónde están los que están cumpliendo aniversario? ¿Dónde están los que están cumpliendo aniversario? ¡Mzamagos! ¡Logénios del Perú! ¡Te quiero ma! Tú sabes que hoy Yo festejo mi día No hoy día Hoy día canto Hoy lloro Y todos mis temas Pero yo festejo mi día en mi casa Enseguida Y nos lloramos Te quiero mi alma Te quiero mi mamá Te quiero ma ¡Si calla! ¡Familia Chipana! ¡Hualwax! ¡Hualwax! La ilusa soy yo, la ilusa Y ahí están las familias Quintanilla Los amigos de Tarva ¡Arriba! ¡Qué estás haciendo, mi amor! ¡Qué estás haciendo, mi amor! ¿Dónde está? ¿Dónde está, mijo? ¡Llora! Yo tengo en mis manos ¡Me abrigo! ¡Me abrigo, me abrigo! ¡Ya no hay bien, mi hija! ¡Ya no hay bien, pero no es un novio! ¡Me abrigo! ¡No hay bien, no hay bien! ¡No hay bien, no hay bien! ¡Ay, no hay bien! ¡Qué estás haciendo, mi amor! ¡Señor y la cauca! ¡No hay bien, no hay bien! ¡Capitán del Perú! ¡Jara Susa! Música Música ¿Dónde? ¿Dónde estás mi amor? Mírame 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 Pero no lo ve, no fue así, no fue así de olvidarme de ti Pero no lo ve, no lo ve Algún día tres veces te cuelga, no te cuelga de hacer el pico Te mando el monte de arriba, y ella será mi padre ¡Te amo! Algún día tres veces te cuelga, no te cuelga de hacer el pico Te mando el monte de arriba, y ella será mi padre ¡Tarde! ¡Tarde te darás cuenta de lo que has perdido! ¡Y vuelve a las cervellas! ¡La familia de Blanco! Bueno, ¿quién me dice qué hora es? ¿Quién tiene hora? ¿Quién tiene hora? ¿Qué tiempo me falta? ¿Media hora? Una hora me falta Dos y veinte Tenía que terminar doce y a la una, o sea, me falta media hora Saludos para la familia Paita, Aredondo ¡Pilcomayo! ¿Dónde están mis amigas de Pilcomayo? Arriba los bracitos Bueno, la gente de Tarba, ahí está para las bandillas, nos dice por aquí para Sonia ¡Carmeños! Para Ruth, para Milagro, para Mari Ahí están todas las familias que hoy están con nosotros Cuidado, por favor Oye, esto está bien huevón Oye, esto está bien huevón Oye, sé que... ¿Qué es mi chinti? No, 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 no Ya, mami, por favor, mamá Ya, mami, por favor, mamá Ya, mami, por favor, mamá Muchos años he sufrido Sofrido mundo Por amor Alda Escuando mi canción ¡Hey! Al fin Escuando tu amor Al fin Por amor Amo ¡Piles! Con razón De tu cuando Wasplica Ay Gustavo ¡Serrida! ¡Ay! Tu sueño Por amor Para Sal virus Val De tu cuando Su Al fin De tu cuando ¡Gracias! 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 ¡Aquí se canta! ¡Apréndan! ¡Así, así! ¡Y en su máxima expresión de la tunantala! ¡Ahí esa! ¡Lujar del Perú! Con mucho orgullo me he vestido, mi amor se pudo y sincero, mi amor se pudo y sincero, mi amor se pudo y sincero. ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó? Sigue nomás, dice, sigue nomás. ¿Qué tiene mi mami? ¿Por qué mi mamá está amarga? A tal vez se chaparra con chasumaki. ¿Susan y salud con la orquesta? Papá, ay, mi amor es feliz. Es mi contrato, papá, van a disculpar ya, pero ese es mi cariño, mi cariño, por diablo. Por el día de papá. Feliz día a todos los padres cilanderos que hoy están con nosotras. Bien ha chorado este señor, así me hace, qué miedo. No, el señor es masoquista, Susan. Por favor. ¿Y hoy qué importa? Levántalo. Levántalo más alto. Más alto, más alto, más, más, más alto. No hay problema. ¿Y dónde están los aplausos para Susan del Perú? Que se siente ese cariño en ese día importante en el Día del Padre y por supuesto celebrando el aniversario de la gran orquesta de los genios del Perú. Y en éxitos cilanderos y con la promotora Huancaño, Juviti Flores. Entre los genios que no eres entre los gangaos ¿Y una polonía tendrá un paruja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Saben algo, mis amores? ¿Saben algo, mis amores? Y la orquesta que está hoy presente He venido para cantarles por su día Yo también soy papá y mamá para mi hijo Pero voy a arreglar con la persona que me tiene que cancelar Creo que no me quiere cancelar Y entonces, me cancela, vuelvo a cantar Y si no me cancela, me voy Y ustedes como que han comprado su entrada Tienen que reclamar No me cancela Ahorita, yo no quiero que hagan trifulca Solo voy a decir, me cancela Les anuncio que me canceló Y si no me cancela, no es justo, si no, mis amores Yo he venido a cantar por ustedes Mamá, pide mi cancelo, por favor Que me cancelen ¿No quién me canceló? Que me cancelen, por eso No vamos a hacer trifulca Vamos a esperar Vamos a esperar que me cancelen Por eso, mis amores Ustedes han pagado para quizás verme A ver, habla mamá No, no me voy a ir, mi amor Voy a estar parada acá Pero quiero que el señor que he venido a cantar Me cancele Claro, que me cancelen Yo no me voy a, no me voy a mover A ver mamá, habla si me va a pagar o no No es culpa de ustedes, mis amores Yo estoy acá, estoy cantando Susana Muchas gracias por su presencia Gracias Susana Mucho respeto, mucho respeto Mi presencia no, que me paguen Antes que hables mi presencia Susana, por favor No, que me paguen No, pues que le paguen Pues bajen abajo, cobren No, no, no papi En el escenario no No, no, no papi Después papá, después Primero que me paguen Vamos a presentar A una nueva orquesta La Susana Cobra lo que vas a cobrar Si le contrata Que me paguen Que me paguen Me deben Me deben Que me cancelen Con sus honorarios Perdón Ya, Susana del Perú Pero que me queden dos canciones No ven sus cintas Atención a promotora Huancayo Internacional Para pagar a Susana del Perú ¿Cuál es el problema? Va a pagar Vamos a escuchar orders Sus temas A Susana del Perú Mamá, meQuestan que suba Escucha Esta de mi adjusted Orquesta Rosalena Huancayo Tengana Laила Susana del Perú Que me pague Yo Yo he venido a cantar Yo Puede ser más Por favor ¿Por qué tengo... Yo soy el que organizó la fiesta Soy animador Pero estás usando el pelu con nosotros Ya pues si no sabes Entonces cállate Yo he venido a cantar A mí no me paga No me cansaron Que me paguen 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 Vamos a ver Susan al Perú Susan está con nosotros Que le paguen 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 Atención Es mi mamá Susan del Perú Está con nosotros La tremenda futura Mira saben que mis amores Yo he venido por ustedes Ahorita voy a cobrar Yo soy padre y madre Para mi hijo No me quiere pagar Porque usted está anunciando señor Sin saberse Susan del Perú Está con nosotros Cállese y diga que suba Cállese y diga que suba al promotor Que venga a pagarme Vamos a escuchar dos canciones Susan del Perú Porque voy a cantar Que me pague primero Ya Hable con la promotora Hable con la fiesta Nosotros solamente presentadores somos Mis amores No es mi culpa Pero no me quiere pagar Por eso yo me estoy bajando Yo he venido Estoy cumpliendo Suspito Que le pagan primero A Susan del Perú Lo justo Que le pagan primero A Susan 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 Pero que le pagan primero Atención la promotora Juan Caio Que le pague Que le pague Si no lo canta la mujer Que le pague Susan cobra A la oficina Que se está Se está escuchando Yo vengo Desde el Puno Para escuchar a Susan del Perú Hoy es sin vergüenza Págame Págame Señora Susan Que nos devuelvan la entrada Que nos devuelvan la entrada Pero que cobren A la oficina Que van a estar